Muy buenas a todos, seguimos con Minecraft y en el día de hoy quiero explorar esa cueva negra que se ve al fondo justo donde está la puntita de la espada, esa de ahí. El caso es que como veis que al fondo ya ha hecho otro corralito más, pero necesitamos poner huertos para poder tener trigo y poder atraer a las ovejas y a las vacas y demás. Así que hoy vamos a explorar la cueva e intentar hacer lo que viene a ser un huerto. De hecho yo creo que incluso el huerto podemos ir haciéndolo ya para luego tener básicamente tiempo para que crezcan las cosas, ¿no? Yo creo que sería una buena idea, a ver. Entonces por aquí tenemos un poquito de polvo de hueso que encontramos por allí, un par de hilos tal, tenemos semillas de sandía, tenemos semillas de trigo a mogollón, una manzana que guardaremos por aquí. De momento tenemos sadel, semillas de trigo que tenemos a saco, los champi que crecen en zona oscura, más brotes y semillas de calabaza que también pondremos, ¿vale? Entonces para eso necesitamos hacer agua infinita, madre mía, esta casa tengo que darle un tiento, hacer unas ventanas, hacer algo, lo que sea, enseguidita. Los huertos yo creo que podemos hacerlos todos por esta zona, así cuando salgamos lo tenemos todo más o menos niquelado. Este hueco que tengo aquí, que estaba hecho ya por defecto, pues voy a aprovechar y lo voy a utilizar, de hecho ya tengo el cubo lleno de agua, vamos a hacer aquí el agua infinita para que nos sea más fácil y práctico. Vamos a ver, pipiripi, 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 pipipi, 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 así soy yo, musiquita de melodías. Venga, lo tenemos por ahí, nos queda uno más y lo apañamos. A ver, a ver, a ver, eso es. Venga, el último viajecillo ya. Lo ponemos en esta esquina que está un poquito... ¿Por qué no se hace? ¿O es que se queda así? No, 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 tiene que estar en calma. A ver, no creo que sea... Bueno, pero vamos a ver. No creo que sea por este hueco de aquí, ¿no? Pues sí, era por ese hueco de ahí. Nada, tranquilo, de gratis. Entonces yo quito uno y ya tengo infinito. Vale, pues se queda un poquito más bajo por el trozo de tierra ese de ahí de la esquina. Bueno, increíble, impensable, pero increíble. Es lo que hay. Entonces, a ver, esto lo vamos a quitar. De hecho tengo que hacerme un hacha. Lo que pasa es que no tengo roca ahora mismo aquí en mente, ¿no? Bueno, lo hacemos a modo cutre. Esto... Sí, venga. Sí, a modo cutre, ¿qué más da? ¿Qué más da? A modo cutre. Y cogemos esto de aquí. Eso es. Hala, que no se estorbe. El caso es que hay que hacer aquí los huertos. Entonces tenemos uno, dos y tres. Me faltaría un cuarto para los cerditos. Pero bueno, eso ya lo haremos un poquito más adelante. Aquí, justo aquí abajo, estoy escuchando un zombie, macho. Míralo. Aquí, justo debajo. Increíble, la que liaremos después. Pero eso es en otro momento. Entonces, a ver, vamos a poner... Tengo... Espérate, vamos a por más tierra. Vamos a quitar esto también de aquí. Eso es. Y... Vamos a juntarla por aquí. Espérate, ¿dónde está la tierra? Tierra de mis amores. Es que tiene un color súper raro la tierra, así... Es como color barrete, ¿no? Es un poco raro ahí. Vamos a gestionar esta esquina así. Lo vamos a dejar todo en plano. Eso es. Justo se nos acaba la pala. Perfecto. Niquelado. Todo niquelado. Vale. Ahí, para que acabe en esquinita. Y entonces los cultivos nos vamos a venir a partir de aquí, ¿vale? Para que nos sea más eficiente. Esto lo vamos a poner de tierra. Vale. Y entonces... Vamos a poner varias hileras. A ver, podemos hacerlo en modo eficiente y en modo bonito, ¿vale? Bueno, yo creo que el modo bonito siempre queda mejor, ¿no? Bueno, de momento vamos a hacerlo así. Ni eficiente, ni bonito. Una mezcla. Así soy yo. No os preguntéis por qué. Bueno, a ver. Tenemos una hilera. Entonces, tenemos muchas semillas, ¿no? Vamos a plantar muchísimo trigo ahora nada más empezar. Hacemos así. Quitamos esto. Bueno, claro. Si no traigo el agua, malamente, ¿no? No se va a conservar nada. Eso es. Madre mía. Un, dos. Un, dos. Izquierda, derecha. Un, dos. Un, dos. Izquierda, derecha. Un, dos. Un, dos. Izquierda, derecha. Un, dos. Un, dos. Vamos, 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 vamos. Agua, 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 agua. Una más, una más. Vamos, 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 vamos. Vamos ahí, vamos ahí. Ahí va. Ahí lo tenemos. Vale, ahora sí. Son 62. Con lo cual, vamos a poner trigo aquí a tope. Deja de comerte. Bueno, no. Cómete la hierba. Ovejita, ovejita. Cómete la hierbecita que no va a venir muy bien. Vamos a hacer todo esto tal que así. Quita de en medio crack. Así me gusta. Que seáis obedientes. Y ahora vamos a poner todas las semillitas. Esto, esto va a ir. Ojo. Este se me olvidó. A tope. Vamos. Y esto así. Bueno, pues no está ni tan mal, ¿no? De trigo ahí. Pin, 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 pin. Y en un momento. Creo que daba incluso... Hasta aquí también valía, ¿no? Vamos a hacer la prueba aquí, por ejemplo. Creo que ese también daba. A ver. Yo creo que sí, que eso también daba, con lo cual vamos a hacer otra hilera más. Es que tenemos semillas de sobra y esto nos ahorrará tiempo para un futuro. Creo que daba dos cuadros de agua por cada lado, si no me equivoco. Bueno, de momento lo dejamos así. Vamos a quitar esto de aquí. ¿Esta semilla? ¿Qué pasa con ella? Pues en esta semilla vamos a poner sandía, calabaza... No, venga. No, no, no la vamos a liar. No la vamos a liar, que nos conocemos. ¿Vale? ¿Por qué se quitan algunas semillas? Mi pregunta es... Se supone que ves que todo esto se está impretando de agua, ¿no? Por eso se oscurece. Bueno, y dejamos el trigo ahí, a tope. Entonces, nosotros nos vamos a poner el... Bueno, el cubo me voy a llevar algo de agua. Nos llevamos los dos picos. Tengo la espada, las cizallas, todo. Un poquito de tierra, por si acaso. Nos vamos a llevar esto de agua, por el que dirán. Y nos vamos a ir a la cueva de allí del fondo. Eso sí, no sin antes ponernos... No, espera. Eso sí. Un pescadito. Y ahora que vamos con... Hecho 60 antorchas. O sea, no te digo... Ojo, ojo. No te digo nada a las antorchas. Esto hay que hacer una bajada en condiciones, ¿eh? A ver. Vamos a hacer una bajada en condiciones a esto. Un poquito más. Bueno, pues a ver. Hagamos la bajada en condiciones. Porque es que si no, no vamos a dar aquí un... Un... Un meneíto de mucho cuidado. No, ya sabía yo que iba a pasar esto. Bueno, me voy a tirar abajo. Ojo, op. Eso es. Tenía la esperanza de que no apareciese ningún creeper. Vale, faltaría esto aquí. Vale. Entonces cogemos esto aquí. Bueno, esto lo hacemos más práctico. Vale. Vale, ya tenemos una pequeña bajada. Vamos a quitar esto de aquí. No sé si irme a dormir. Porque es que se nos puede ir muy... Ojo, ¿qué pasa aquí? Vale. Vale, estoy... Me voy a ir a dormir porque se me van a generar todos los bichos del mundo mundial. Antes de que la liemos, gorda. A ver. ¿Dónde está mi casa? Allí. Que ya está saliendo la noche. Los bichos vendrán. Y nos la van a liar. Vale. Así que mira, ya tengo zombies por ahí. Vamos rápido para casa. Y entramos de día a la cueva. Que por lo menos nos sea un poquito más fácil. Hasta que tengamos a iron a tope. Vale, perfecto. ¡Vamos! Lo bueno de que tenga la casa en alto es que... Les cuesta más a los zombies venir, claro. ¡Ay! ¡Hace calorcito, eh! Te habrás echado crema. ¡Ay, bandido! ¿Qué vienes a por mí? Ven aquí, crack. Venga, con la espada, cuatres. Si es que antes merecías otra cosa. ¡Ojo! Que nuestro pedazo de árbol de cuatro ha crecido. Bueno, 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 bueno. Y ni de cuatro. Ha crecido solo de dos. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, las semillas las dejamos ahí para cuando quitemos el otro. Bueno, ya tenemos los primeros creepers. Lo que quiere decir es que vamos a ir poniendo... Vamos a ir iluminando esto. Para que nos vayan dejando en paz. ¡Ay, que viene, que viene, que viene! ¡Aro, que lo deja! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué sustaco! A ver. Por ahí. Otra ahí. Para que en esta zona no se generen... Los creepers. Los creepers del abismo. ¡Del abismo de Help! Bueno, vamos a ver. Quieto. Esto no. Una aquí. Otra aquí. Abrimos. Entro. Cierro. Dos huevos. Algún día. ¿Tengo más semillitas? Sí, ¿no? Pues mira si tengo dos semillas. ¡Hala! ¡A lo vuestro! Vale, ahora sí que sí. Vámonos para abajo. Venga. Vamos aquí con nuestra bajada manual. Eso es. Y vamos a empezar a coger hierro. Quieto. Coge hierro. Coge hierro. Eso es. Eso es la buena. Eso es la buena. Vale. Buena. Buena. Ahí estamos. Ahí estamos. Esto me lo llevo para casa también. Vamos. Hay carboncito del bueno. Para poder quemar cositas. Y hierro. Necesitamos también mucho hierro. Vale. Vamos a irnos para el fondo. ¡Hierro! Tengo hierro. De verdad. Ahí ya tenemos 10 de hierro. Vamos a empezar a poner antorchas por aquí. Que veamos un poco de qué va la cosa. Vale. Y justo aquí debajo. O sea, aquí encima es donde tengo. La granja. O sea, no quiero decir nada. Pero un creeper. ¿Qué es esto? Andesita. Si es que hay materiales que ni conozco. Pero no va a venir muy bien para decorar la casa. Por cierto, la casa tengo que ampliarla. Pero en cuanto acabe los huertos y la granja. Que va a ser lo primordial por el rollo de tener comida, ¿no? Básicamente. Vale. Vamos a ir poniendo un pescadito. Pero bueno. Eso es. Vamos a iluminar toda esta zona. Porque os digo, los últimos están justo encima. O sea, justo encima de esto. Vale. La que vamos a liar. Ya veo un creeper por ahí. No voy a escatimar. Mira aquí, crack. Juego con mis reglas. ¡Hola! Todo lo que viene, niño. Venga, despacito. Con calma. Duren uno. Y si no fallo, mejor. Vamos. Vamos. Venga. Uno por aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Uno. Dos. Y tres. Ahí vamos. Y no me he puesto... ¿Me he puesto la espada buena? No. No he puesto ni la espada buena. Vais a flipar cuando ponga la espada. Bueno. Vale. Eso es, eso es, eso es. Con calma y tranquilidad. Ahora vienen los esqueletitos, ¿no? Haces un escudo no vendría mal, ¿eh? Aunque también podemos hacer la del toco mucho. ¿Sabéis cómo es la del toco mucho? Pues mira, esa sí. Y a la que venga a bordear... Mira. ¡Hola! Esta es la del toco mucho. Mocho. Toco. Mocho. Uy, me ha dado mocho a la vez que toco. Vamos, crack. A ver, ¿qué viene? ¿Qué viene Vampirina? Y sus muñecos. Ven aquí, crack. Vamos. Vamos. El rival más difícil. El rival más difícil. Vale, pues estoy a ti. Dios, que no hay un murciélago. ¿En serio, tío? ¿Pero en serio? ¿En serio no te doy? Ven aquí. ¿En serio? ¿Pero dónde tiene hitbox este murciélago, tío? ¿No tiene hitbox esto o qué? Ahora, menos mal. Vale. ¡Qué susto! Macho, que no le daba. Y por aquí suenan más zombies, con lo cual tiene que haber una cuada también por ahí. Vamos a quitar esto. Y continuamos. ¡Madre mía! El bichejo. Que no he dado al murciélago, tío. Vamos a poner ya lo bueno. Eso es, eso es. Caba rápido, caba bueno. Caba rápido, caba bueno. Sí, señor. Pon ahí, buena ahí, buena ahí. Ponte ahí, que se nos está yendo la luz. Esta es la buena, esta es la buena. ¡Ojo! Cueva lateral. Por ahí sale por el otro lado. Vale. Bueno, pues son cuevas bastante extensas por lo que veo, ¿eh? Venga. Pues metemos por ahí. Esto me lo llevo yo. Vale. Bueno, esa es la buena, esa es la buena. Vale, hay bastantes esqueletos allí abajo. Voy a un zombie con armadura, niño. Nada, de gratis. Uno. Dos. A ver si le damos. Tres. Cuatro. Dame tu armadura, por lo menos. El pecho. Vale, me vale. Con esto nos vale. Mira qué guapos somos ahora. Madre mía. Somero champi. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ir iluminando. Mira lo que tenemos. Vamos a ir iluminando esto. Antes de que... Uf. Me dan durísimo. Me dan durísimo. Fuera, fuera. Come, come, cómelo. Que nos han dado pa'l pelo. Vamos a ver. Viene la arañita. Vale. La tengo que dar un golpecito, ¿sabes? Un golpecito. Y esto, ¿cómo lo hago? Porque, claro, meterme ahí abajo con tanto esqueleto... Lo bueno es que he conseguido... No. Vale, mira, chaval. Me la he clavado en... En todo el costadete. Bueno, pues nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a venirnos por esta otra parte. Ya que los esqueletos sin escudo, pues, nos la pueden liar bastante. Y vamos a ver aquí. Por aquí sonaba. Es que están aquí al lado, tío. Vamos a poner una antorcha aquí. Aquí están, aquí están. Míralo, míralo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí lo tenemos. Vale. Pues por aquí hay más, por aquí hay más. Vamos a dejarnos esto en plano vidita. Último pes... Bueno, penúltimo pescadito. Vamos a iluminar todo esto para que se genere lo menos posible. Y luego podamos venir aquí a llevárnoslo todo sin ningún tipo de problema. Solo había ese, tío, en serio. Ahí. Nos llevamos hierro a tope. Lo bueno de hoy es que nos vamos a llevar un montón de hierro. Con lo cual nos vamos a poder hacer la armadura. Hacer un montón de cosas. A ver... ¿Dónde podemos poner la antorcha? Aquí, que ilumine esto. Perfecto. Bueno, pues ya que estamos aquí dentro, nos vamos a llevar esto. Para darle un toque de color a nuestra casa. Venga, vamos a tope. Esto no lo llevamos como si no hubiese un mañana, ¿eh? Eso es, eso es. Esa es la buena. Y con esto, ¿qué se puede hacer realmente? O sea, tú te vienes aquí con el granito. ¿No? Te vienes aquí... Granito pulido, que es con cuatro. Vale, vale, vale. A ver, vamos a hacer la prueba. Y ahora nos ponemos... Esto aquí. Y uno sería... Granito pulido, que quedaría así, de este tipo. Y este es... Bueno, y este es el granito normal y corriente. ¿No? Las dos versiones. Vale, es un poco feucho, pero le dan un toquecillo en este... Con este pack de texturas. Lo bueno es que cambia bastante de colorido. Que quieras que nos agradece. Los materiales de distintos colores. Y luego puedes hacer muchas cosas que queden bien, tipo rollo decoración. Vámonos por... No sé por dónde vamos a ir, porque no me acuerdo ni por dónde he salido. Por aquí. Vale. Creo que era exactamente por aquí. Vale. Pues no se me ha ido mal. Vale, vamos a irnos para casa. Vamos a llevar y salvar todo esto que hemos conseguido. La cueva la hemos iluminado bastante bien, con lo cual... Es bastante poco probable que nos salgan. De hecho, por aquí me gustaría también... Iluminarlo. Que ya que tenemos bastante, ¿no? Iluminamos bien. Eso es. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, iluminando una buena parte de esto para que no se spawneen aquí los bichejos. Vamos para arriba. Y aquí vamos a poner una y otra. Vas a ver la entrada. ¡Perfecto! Y otra por aquí. Y otra por aquí. Para que se spawneen lo más lejos posible. Y otra por aquí. Y voy a iluminar también mi casa, ¿no? Porque he iluminado todo menos mi casa. Vamos a... Hablando de casa. Ahí tenemos a un creeper. ¡Fuera de aquí! Ven aquí conmigo, anda. Ven aquí conmigo que la vamos a liar. Ven aquí, anda. Crack. Ven aquí que la vamos a liar. A ver. Bueno, bueno, bueno. A dos pandas. Así soy yo. A ver. A ti te doy. Nos falta la última. Viene una araña. Soy consciente de ello. Se nos viene la cosa complicada. Perfecto. Vale. Pues ahora nos llevamos todo. ¡Moder, mira, niño! En un momento. En un momento como defendemos nuestra casa. Vale. Y otra por aquí. Así. Ahí. Y ahora sí. Nos vamos a dormir. ¡Vale! Bueno. Listo. Hecho. A tope con todo. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya tenemos prácticamente hecho de todo. De hecho, ¿cómo va el huerto? Bueno, el huerto ya va cogiendo un colorcito amarillo ahí supulento, ¿eh? Sí, señor. Vamos a ponernos así. Por cierto, ¿habéis visto el dragón que llevó la espalda? Tope guay, ¿eh? Bueno, pues espero que os haya gustado, lo dicho. Y en el próximo episodio más. ¡Adiós, chao, chao! ¡Adiós, chao!